Buen día, les saluda Juliana Gaona desde Lima, Perú. Y bueno, para mí es un placer poder compartirles aquí en el Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades el tema que a continuación les vamos un poquito a abordar. El hogar, un espacio lúdico comunitario para la primera infancia. Bueno, sabemos que la situación actual que estamos viviendo ya más de un año es que justamente la educación digital ha embargado todos los hogares y los padres no necesariamente han estado preparados para poder abordar esta instancia juntamente con los niños y sobre todo encontrar que, si bien es cierto, el hogar siempre ha sido en primer medio educativo del alcance de los niños, la escuela, el otro espacio, pues vemos que ahora todo se fusiona en la casa. Pero esta casa no necesariamente realmente ocupa un espacio lúdico. Ya no hay espacios tan abiertos ahora para que los niños puedan jugar con otros más en los parques, en la misma escuela. Entonces, un poco la pregunta a partir de este tema es, ¿qué se puede hacer para que el hogar pueda también ser un espacio lúdico, comunitario, en familia? Y de alguna manera, pues brindar un soporte también emocional a los niños frente a tantas carencias que se están viviendo hoy en día. Y que de alguna manera los niños y las niñas, pues manifiestan su parecer, como vemos aquí en esta imagen, donde observamos los dibujos, las pinturas realizadas por ellos. Esto fue parte de una experiencia llevada a cabo por la UNICEF y que sucedió en Paraguay. Y rescatando un poco estas vivencias de ellos, es que este artista, ilustrador Gusti, hizo después como un esquema donde pudió organizar estos dibujos y a la vez también frases de los niños sobre lo que es para ellos vivir esta educación a distancia y lo que les ha conllevado también en cuanto a su aprendizaje. Bien, entonces, dentro de las cosas, si podríamos decir positivas, para ellos es que, y no me imagino que no solamente para ellos, sino también para los adultos, es de que podrían haber estado más tiempo con su familia y podrían también estar todo el día de pronto en pijama, en sayonadas, en poder llegar a la clase en menos de cinco minutos con un solo clic. Y igualmente con el uso de las videollamadas, la tecnología de la cual los niños ya muy bien las manejan. Pero por otro lado, es necesario también reconocer cuáles son esas necesidades, que son muchísimas. Bien, dentro de ellas, pues podríamos mencionar, entre las principales, el juego. La necesidad de establecer este contacto directo con otros niños. El poder correr, el poder saltar, el poder simplemente compartir, el resolver problemas con otros niños más de la edad. Y también el hecho de saber que hay un estrés, muchas veces recargado por la misma escuela al dar tantas tareas, cuando los niños, pues no están, digamos, en esa potestad de simplemente ser personas que accionen con tareas, y muchas veces de estas tareas no significativas. El hecho también de que en el hogar se viva la situación tan inquietante, ¿no?, de tener de repente a los familiares enfermos, o las muertes tan cercanas, es una situación que de alguna manera causa tristeza, y una situación que muchas veces no es atendida directamente para ser resuelta. El impacto sociológico del COVID-19 es grande, es enorme. Y pensando en los niños, todo ello, pues nos lleva a pensar que existe este estrés psicosocial infantil, y que de alguna u otra manera hay un impacto negativo en el desarrollo integral de cada uno de los niños y niñas. Y cuando hablamos de este desarrollo integral, hablamos desde el concepto social, del lenguaje, de las interacciones con otros niños, del mismo aprendizaje cognitivo, porque el carecer de estos espacios de encuentro, de estos espacios de recreo comunitarios, el miedo ya generalizado, y saber que también este miedo y esta situación ha derivado también lamentablemente en muchos hogares mayores niveles de maltrato, mayores niveles de falta de respeto, ¿no?, de que la convivencia haya generado, se haya generado mayores cargas violentas, pues nos hace pensar en qué medidas, qué cosas, acciones podríamos tomar para mejorar esta situación en favor de la infancia. Y es que la pieza medular, en realidad, para que se geste, todos estos cambios es justamente a través de los vínculos afectivos, en que tanto papá, mamá, hermanos, o los quienes forman parte de la familia, estén de alguna manera comprometidos para poder disfrutar juntos, y qué mejor a través del juego, a través de generar un espacio lúdico y sensorial para los niños, y no tanto recargar tareas, y no tanto a trabajar con estas instancias digitales que de alguna manera ya agotan y estresan a los niños. Este espacio, según Malaguzi, de Reyo Emilia, nos habla como si fuera un tercer maestro. Él lo menciona básicamente en las escuelas, ¿no? Pero por qué no también, ya sabiendo de que el hogar se ha vuelto prácticamente una escuela propiamente dicha, y por qué no transformar también el hogar, y por qué no usar este entorno físico organizándolo de otra manera, con los materiales adecuados para poder de alguna manera llegar a un encuentro entre los padres y los niños. Bueno, sería también que no solamente fueran los padres y los hijos, sino también poder llegar a otros niños más. Sabemos que todavía, al menos en nuestro país, no se está aceptando aún este acercarse a las escuelas propiamente dichas, de estos espacios que tanto se añoran, digamos, tanto para los niños como para los profesores, como para los padres. Y esta educación emergente de poder lograr que el hogar sea un espacio comunitario en familia requiere transformación. Requiere que de alguna manera sea un laboratorio de experimentación, de pruebas, de ensayos y errores, pero que sea construido a través de los mismos integrantes del hogar, y que puedan darse cuenta de aquellos gustos, de aquellas cosas que les gustaría hacer, y así ir gestionando esos aprendizajes, tanto esperados como los inesperados. Francesco Tonucci también menciona mucho sobre esto, el hecho de transformar el hogar, básicamente con el uso del mismo manejo de las rutinas diarias, donde los niños pueden aportar mucho a partir de las cosas que mamá o papá puedan hacer en el hogar. Y a partir de ahí, pues, ir aprendiendo nuevas cosas. El hacer un laboratorio de experiencias significaría también tener al alcance recursos que pueden ser reciclados, naturales, fungibles, materiales sencillos, que de alguna manera refuerzan el aspecto creativo y crítico en los niños. Para que sean realmente seres pensantes, requieren justamente transformar el material, inventar, imaginar, que eso puede ser muchas cosas. En ese sentido, es importante rescatar estos materiales y ver cómo se pueden ubicar, cómo se pueden estructurar, en dónde sería la instancia más adecuada. Y saber y pensar también que no solo es el niño el que va a interactuar con estos objetos, sino también los padres o los miembros del hogar con los que convive el niño. Entonces, no es tanto dejarlo a que él experimente, sino que todos experimenten juntos como si fuera un espacio de juego, como una lugoteca propiciando justamente estos encuentros. ¿Cuáles serían entonces estos componentes de esta educación alternativa o emergente? Es que el espacio de juego sea lúdico, que sea esta instancia que nos lleve también al área artística, a través de sus diferentes lenguajes, y por tanto también al desarrollo del espíritu en el aspecto cultural. Y bien, cuando hablamos de lo lúdico, hablamos de algo grande, de algo inmenso que todo ser humano lleva internamente, y es que es el trasfondo de los fenómenos culturales, lo afirma Huizinga, que nos lleva a pensar que el hombre o el ser humano no es solamente lo que se consideraba como el homo faber, sino que es el homo ludens. Y en base a ellos, saber también que el componente principal es el juego, el juego como aprendizaje, el juego libre, que de alguna manera es una representación social, donde la comunidad expresa esta interpretación de la vida y del mundo, y que esto se desarrolla principalmente en la infancia, para que realmente los niños puedan desarrollarse de manera integral. Y teniendo un componente súper importante, que todo juego tiene que detonar en esta alegría, en este disfrute, en esta capacidad de goce, y también de creatividad. Y no hay que olvidar que los derechos de los niños, los tenemos desde 1959 con el principio 7, se establece este derecho al descanso, al juego y a la recreación, y a su vez, ya en el artículo 31, en el año 1989, adicional a ello, se tomaba también en cuenta el que estos juegos y actividades recreativas tendrían que ser propias de su edad, y que de alguna manera los invita a participar libremente, tanto de la vida cultural como en las artes. Dos aspectos que lamentablemente aún no se están dando como se hacía antes, ahora con las restricciones que hay, entonces los niños no tienen posibilidades de hacer uso aún de algunas instancias, como de pronto los parques o los museos, o alguna instancia donde realmente pueda interactuar con otros niños cercanamente. ¿Y cuáles son otros componentes también que podríamos fusionar aquí dentro de lo artístico? Los lenguajes expresivos. Cuando hablamos de expresivos, nos podemos detener justamente en este aspecto, porque es pensar que nace desde adentro, y esto que llevamos todos adentro, llevarlo hacia afuera. Y esta proyección no significa que tengamos que pensar en los resultados, sino por lo contrario, en el proceso mismo del lenguaje, de la plástica, con todo lo que vendría a ser el trabajo de pronto del uso del modelado, con masas, con pintura, con papeles, con reportes, con revistas, desde lo musical, reconociendo al cuerpo como el principal elemento sonoro, y a la vez con tantos otros instrumentos musicales que se pueden fusionar aquí para el desarrollo rítmico, para el aspecto auditivo. Y también en el aspecto escenográfico, pues dotarse de todos los elementos que puedan ayudar para la dramatización, para los lenguajes como el nivo, de pronto, los títeres, las representaciones escénicas, de juegos dramáticos. Por otro lado, también aquellos juegos y movimientos en el espacio que puede ser a través de la expresión corporal, a través de la danza, a través de construcciones que puedan instalarse dentro del ambiente, en el hogar, y de la iniciación cultural que forma parte del legado propio del lugar, de pronto de las leyendas, de pronto de los cuentos, documentos del folclor. Y todo esto, viéndolo siempre desde esta poiesis, este hacer y gozar del proceso, y no tanto en buscar grandes resultados, sino en un descubrimiento conjunto con la familia. También podríamos mencionar que estos lenguajes expresivos forman parte de campos pedagógicos que se abordan dentro de una metodología, que es la metodología ludocreativa, y que lo toma en cuenta Raimundo Dinelo, dentro de todo un proceso también de aprendizaje que forma parte del desarrollo humano. Y dentro de estos lenguajes expresivos artísticos, cabe mencionar también, según Ortega, según Doug, que nos mencionan, que no solamente es el hacer, o sea, en la producción en sí, que ya desarrolla el lenguaje, sino también hay una apreciación de lo que se elabora. Entonces, en ese sentido, todos los que están ahí inmersos, es buscar de alguna u otra manera la estética, pero desde el punto de vista de la apreciación, de reconocer lo que se hace, y desde la contextualización, es la búsqueda de lugar, la búsqueda de ese espacio, donde se va a compartir, donde se va a llevar a cabo estas acciones con los materiales. Desde el enfoque cultural, podríamos ir viendo que básicamente lo que se busca es el desarrollo y el fortalecimiento del espíritu. Con aquel sentido de pertenencia e identidad que se logra gracias al desarrollo creativo, que va permanentemente construyéndose con el conocimiento. Y esto es muy importante tener en cuenta que todo está fusionado, el arte, el juego, este espacio afectivo de crear, es una libertad, como dice Dinelo, que permite afirmar la identidad del quién somos, en qué estamos, y a dónde vamos. Interesante pensar que esto no solamente es para niños, sino para todos los involucrados que puedan estar en este juego, y que de alguna manera son parte. Y que en la medida que existe ese compromiso, realmente vamos a lograr abrir al mundo a la creatividad cultural. Esta comunicación interpersonal, de estos lazos familiares, que se tendrían que de alguna manera reforzar, nos va a ayudar a través justamente de estos materiales que se van a convertir en este vehículo de comunicación para abrir estas otras posibilidades y nuevas cosas, como lo dice Murillo. Y en eso, pues hay que ir repensando, porque al menos sabemos que la educación ya no va a ser la misma, y la familia, el hogar, tiene que convertirse realmente en este espacio comunitario, lúdico, porque no tenemos que estar tanto pensando en este futuro de los niños, porque este futuro de los niños no es tanto el mañana, sino es el hoy. Y es el hoy que tendríamos que ir abordando estas innovaciones, estas propuestas distintas que puedan conllevar de alguna manera a otros aprendizajes, que es el reto, no solamente de los educadores, sino también de la misma familia. Gracias. 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 Gracias.